Música Lo que quiero es que la gente tenga un poquitico más de atención al entorno, se los olvida cuidarlo, bota la basura, arranca las plantas, no les importa cuidarlo y se los olvida también vivirla, por ejemplo en esta pintura que se llama El Arco, que está aquí dedicado, habla de la conexión del Mar de Cortés con el Mar del Pacífico y aparte de sus colores, de sus tierras, de sus montañas óperas. ¿Cómo se llama este cuadro? El Arco, que se llama El Arco. El Arco. El Arco de acá. Ah, sí, está El Arco, ¿no? Está El Arco, están sus montañas, pero también representa la unión, que no solamente esas rocas así oscuras y tristes son vida, y al lado pasan los leones marinos y la unión de los dos mares nos trae ese recuerdo que todavía estamos vivos y que no importa qué haya, se queda. El amarillo es de los cabos, que son esos desiertos, esos desiertos de arena que vemos que son espectaculares y se unen con el mar y siempre uno sueña con este lugar, ¿no? Esto es una belleza y lo llevan en el bote y tiene un lugar que se llama El Lugar de los Enamorados y realmente uno termina enamorado. Esta es una pintura que se llama Fluidos y habla de los fluidos, el planeta necesariamente vive de sus fluidos, de sus aguas, y las aguas hacen que haya vida. Si no las cuidamos, sería un problema muy grande y no tendríamos que darle a nuestros nietos. Este Fluidos habla de las cascadas, de los manantiales, de los ríos, tiene ese color vibrante, los azules, que como vienen con el cielo y en los atardeceres. Se me hace una obra que es muy colorida, que él puede representar. Me gustó que está representando momentos que él vivió estando aquí en La Baja, ya hace dos años que estuvo por aquí. Y pues son los atardeceres, las noches azules en el mar. Hay ciertas obras que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, la gestión representan los sueños, que sí, pues son llenos de colorido y eso es lo que más, para mí, llama la atención de su obra. Va a estar tres meses de exposición, muy diferente a las propuestas anteriores que hemos tenido, y es un lugar creado y pensado para nuestra comunidad, entonces los invitamos a que vengan a disfrutarlo. Descanso Descanso Plus De... ... .... ... ... ... Gracias por ver el video.